Buenos días a todos, les habla el ingeniero Javier Muñoz Fierro, el sitio web lahuertaorgánica.com Bueno, hoy deseaba hacer un video debido a que después de una lluvia, por más que uno haya estado regando siempre, ustedes saben ya cuál es mi premisa de no mojar la hoja cuando regamos, para evitar las enfermedades. Para evitar cosas como esto que incipientemente va apareciendo y estas manchas blancas que pueden ver acá y amarronamientos gradualmente, necrosis de tejido. Hay otras cosas más como una plaga que ya hemos hablado, la epilachna pagronata, el saranto de naranja, no es el caso ahora. Pero lo que sí es el caso es que con residuos abundantes ya entró a aparecer este hongo que produce la enfermedad llamada oirio, que lo sufren mucho las cucurritáceas. Cucurritáceas, hablamos de zapallo, zapallito y más allá que hay melón. Esto se da cuando acá en nuestro clima, en nuestro lugar, cuando las temperaturas son altas y ocurre una lluvia, entonces aparece esto que estamos observando ahora. Lo blanquecino es justamente la estructura del hongo, el micelio, con sus fructificaciones que están produciendo esporas. Las esporas son las que inician la enfermedad. Las esporas pueden llegar perfectamente por una brisa, un viento del exterior y basta con que algunas se depositen sobre la hoja de este hongo, este hongo en la hoja y con las gotas de rocío comienza incipientemente a desarrollarse, lentamente. Pero después, ya con una lluvia y temperaturas altas, verano, ocurre que el desarrollo se da más exponencialmente, como se puede apreciar acá. En la medida que se va dando el desarrollo de este hongo en esta enfermedad, la hoja comienza a amarillear en la parte de arriba, aparecen amarronamientos y finalmente los negros son necrosamientos, o sea, muerte del tejido. La enfermedad entra con su ciclo secundario, o sea, instalada ya ahora, se va a seguir propagando a menos que haga algo, si no, el cultivo puede verse dañado y se puede ver comprometida la producción de fruta. Hay mucha floración, como pueden ver, aclarar que las flores femeninas están recién apareciendo, una vez que las temperaturas aumentaron, dado que ha sido una primavera e inicio de verano bastante fresco para lo que es normal, no tal margen, y hay que hacer algo, algo más también, vean cómo se da esta decoloración en correspondencia con las manchas estas blancas, que es el miserio del hongo, vean que toco y estoy sacando justamente parte del miserio, el miserio está bien metido en el tejido y ya esto de tocar o sacudir las hojas hace que vuelven esporas y bueno, y hoy hay viento, este viento que tenemos ahora, como pueden observar, por el movimiento de las hojas, de este maíz, o en la pata mismo, como están ahí observando, hace que las esporas se vayan propagando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, si son muy graves, si no se quieren aplicar productos químicos, si no son muy graves los daños, lo que se puede hacer es quitar hojas, no lo voy a hacer bien ahora, lo correcto es hacer con una tijera, pero lo puedo hacer a mano y extraigo esta hoja. Las hojas que yo voy extrayendo, que tienen, como pueden ver, esto blanquecino, que es la estructura del hongo, y además esporas que posibilitan la multiplicación y la dispersión de la enfermedad del cultivo, las quito, las saco y las tiro lejos. Si las pongo en compostaje, tiene que quedar muy bien hecho el compostaje, para que estas esporas no sean un problema. Criterio para quitar hojas. Bueno, no es sacar todas las hojas, hay un montón de hojas acá, que están afectadas. La idea es sacar las hojas más afectadas, por la enfermedad por oídio. Por ejemplo, puedo sacar acá, esta otra hoja, la quito, vean cómo está afectada, ¿no? Con amarronamientos, necrosis, cuantas esporas de hongo y cuerpos fructíferos. Y la idea es que, a grandes rasgos, de cada 10 hojas de la planta, hablamos de porcentaje de cada 10 hojas, sacar hasta 4 o 5, no más que eso. Hablamos de sacar a lo sumo un 40%, no más de esas hojas. No más que eso, sino ya estamos afectando a la propia fisiología de la planta, en el propio crecimiento de la planta. Entonces, sacarlas las hojas y tirarlas lejos. Por otro lado, sacar las hojas me permite, justamente, impedir esto que está pasando acá abajo. Al haber tanta hoja, las partes de abajo no se secan rápidamente, y entonces las condiciones son ideales para el hongo. Humedad allá abajo y también poca incidencia de la luz. La escasa incidencia de la luz favorece el desarrollo de hongos. En este caso acá, el causal de la enfermedad de odio en cucurritáceas. Vean allí también. Sacar esas hojas. Sacar esas hojas permite que circule el aire, que remueva la humedad y que, por tanto, no se dé, o sea, se lentesca más lentamente la propagación. El lentecimiento que se ha favorecido por la extracción, justamente, de hojas que tienen mucha carga de esporas. Eso, por un lado. Lo otro que se puede hacer, y acá lo digo como yo autocritica, es que las plantas quedaron bastante juntas, y no se tomó en cuenta eso. Espaciar más las plantas. Acá hay, en total, vean lo que es esto, tres plantas de zapallo criollo. Entonces, este próximo año habrá que recalcular y plantar a mayor distancia. Quizás, por decir algo, en vez de tres plantas, como se ven aquí, plantar dos en este espacio. ¿Sí? Bien. La otra cosa es, también, evitar el exceso de nutrientes de nitrógeno, en el suelo, a base de haber agregado demasiada cantidad de compost. Que todo eso desajusta a la planta, y se hace proclive a que sea atacada por los hongos, porque pueden penetrar más fácilmente en lo que es la estructura de la epidermis de las plantas. No mojar la hoja, insisto con eso, es fundamental, pero es de orden. Fundamental. Y, bueno, después si van a aplicar un producto químico, bueno, ahí está en la vuelta el azufre. El azufre es categoría 4, etiqueta verde. Recuerden el tema de las categorías toxicológicas, uno muy, muy tóxico, ¿sí? Color rojo, dos, tóxico, este, color azul, tres amarillo, moderadamente tóxico, cuatro, verde, poco tóxico. Poco tóxico no quiere decir que no tenga que aplicar medidas de precaución. Si vamos a aplicar azufre, preparar el caldo con la dosis que corresponde, siempre eso, con los productos para control químico. El EPP, equipo de protección personal, usar guantes, usar camisa que cubra los brazos, o uso, pantalones, los guantes deben cubrir justamente las mangas de la camisa, esencial. Las botas, también usarlas, deben cubrir la parte inferior de las mangas del pantalón. Usar barbijo, fundamental, usar el barbijo. Está siendo ampliamente empleado, bueno, ya aprovechamos y empleamos acá, ¿sí? Usar un gorro, usar un gorro. Y por otro lado, no aplicar, por ejemplo, un día como el de hoy, ¿no? Que hay demasiado viento, y aparte de producir deriva, me puede tirar hacia mí el producto, ¿sí? Entonces es fundamental. Debo tener el viento a mis espaldas para que el producto no venga hacia mí. Y con respecto a lo que es el azufre, no aplicarlo cuando las temperaturas, azufre mojable, no aplicarlo cuando las temperaturas superan los 30 grados. Lo mejor es aplicarlo en la tardecita, para evitar daños por altas temperaturas durante el día, cuando es el momento de desarrollo de las puritáceas en verano. Bueno, esto es todo, y si el video les ha gustado, se agradece que den me gusta, adito para arriba, suscríbanse para sostener este proyecto, se agradece, activen la campanita para recibir notificación de los nuevos videos que se vayan colgando, compartan esto, recuerden que la agricultura es para todos, es importante aprender la habilidad de producir alimentos, si tienen dudas o alguna sugerencia, lo dejan en la parte de comentarios abajo, que serán bienvenidos, ni bien pueda responder. Es un gusto siempre. Ingeniero Javier Núñez Fierro, del sitio web, lacuatorganica.com Cuídense y estamos a las órdenes. Javier.